Señores y señores diputados, estamos ya casi en la mitad de la jornada intensa de trabajo que, como bien decíamos esta mañana al principio de nuestra intervención, está dedicada en un monográfico a Lorca, cosa que nos llevaba de satisfacción, porque creemos que era muy importante que desde esta Asamblea se tratara el tema de Lorca porque hay cosas en las que nosotros estamos de acuerdo. Por ejemplo, estábamos de acuerdo en que en Lorca hay que seguir apoyándola. Estábamos de acuerdo en que en Lorca faltan todavía cosas por hacer y que hay que apoyarlas desde esta Asamblea y por todos los grupos. Estábamos de acuerdo en que hay cosas que mejorar y que agilizar y que todos los grupos nos manifestáramos. A este punto en el que estamos, desde el Grupo Popular, yo quiero manifestarles mi satisfacción, porque estoy comprobando ya, a pesar de que –lo digo con sinceridad– las intervenciones de mis compañeros esta tarde creo que han sido un poco de repetición de las de esta mañana no han aportado, por lo menos para mí, nada nuevo, pero estoy comprobando el grado tan alto de consenso que tenemos, a pesar de las grandes diferencias de criterio que también tenemos. Es decir, todos los grupos estamos de acuerdo, en que Lorca la vamos a apoyar, todos los grupos estamos de acuerdo en que lo que se necesite lo vamos a impulsar, lo vamos a negociar, lo vamos a hacer. Todos estamos de acuerdo en lo mismo. ¿En qué no estamos de acuerdo? Pues no estamos de acuerdo, señorías, en la demagogia, en la demagogia y en difuminar las cosas para no hacerla realidad. Lorca tuvo una gran desgracia, lo hemos evidenciado esta mañana, una gran catástrofe, pero desde ese mismo momento –y lo hemos dejado claro esta mañana– se empezó a trabajar. Y el mérito lo hemos dicho esta mañana y lo volveré a decir ahora y lo volveré a decir mañana y cada vez que sea necesario. El mérito es de todos, de todos, de los dirigentes políticos de Lorca, de la región de Murcia y de España, de los empresarios lorquinos que se pusieron a trabajar desde el primer momento, de los trabajadores de Lorca, de los ciudadanos, de las personas, sea del color, de la distinción, no tenían distinción ninguna. Todos han puesto el mismo esfuerzo, la misma ilusión y el mismo trabajo para recuperar Lorca. Luego, yo, sinceramente, mi grado de satisfacción es máximo, porque veo que estamos todos convencidos de que todos tenemos que seguir apoyando a Lorca y que, en realidad, Lorca no saldrá adelante sin el apoyo de todos. Estoy convencida, una vez más, de que de Lorca somos todos y que todos estamos en la misma línea de trabajo. Ya, por supuesto, no voy a volverme a repetir, y ya lo he dicho clarísimamente esta mañana. No sé, creo yo que no es muy acertado, muy acertado, que si se han solucionado, pues, 18.000 expedientes, pues solamente digamos que todo está mal, 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 porque hay dos o tres. Lo he dicho esta mañana, mientras que quede uno, mientras que quede medio, mientras que hay una persona que tenga una necesidad, nosotros tenemos que estar aquí trabajando por ello y reivindicando, pero sin menoscabo de la realidad y sin menosprecio de lo que se ha hecho y que se ha hecho bien. Y eso, desde luego, desde el Grupo Popular sí que lo que reconocemos, señorías, lo hemos puesto en evidencia esta mañana y volvemos a reafirmarnos. Lo mismo que lo ha hecho el consejero, al que yo felicito, sinceramente, por su brillante intervención de esta tarde, señor consejero, créame que yo, si tenía alguna mínima duda de alguna cosa, que no la tenía, pero usted, con la lección magistral que no ha dado esta tarde, no queda resquicio ninguno de dudas. Yo a usted no le he oído decir en ningún momento esta tarde ni en esta mañana que está todo hecho, ni muchísimo menos. Hay cosas por hacer. Pero sí que le he oído esta mañana y le he oído esta tarde reiteradamente a explicaciones a esta cámara de que se está trabajando, se va a seguir trabajando y que se va a hacer con el máximo empeño, la máxima ilusión y con la máxima gestión hasta que quede una sola cosa por solucionar el Lorca. Y eso para mí y para mi grupo es suficiente, porque yo, créame, que sí creo en la política que se está haciendo desde el Gobierno de la Nación, desde el Gobierno de la región y desde el Gobierno de España. Eso no quiere decir –y vuelvo a repetirlo– que nosotros nos confirmemos nunca, jamás, mientras haya un solo problema, pero es que estamos todos en la misma onda, nosotros y ustedes, con la diferencia que ya hemos dicho. Por tanto, mi felicitación una vez más, señor consejero, mi felicitación una vez más a esta cámara por la jornada de trabajo dedicada a Lorca, mi felicitación a todos los que están haciendo gestiones para que Lorca salga adelante, mi reconocimiento a toda la ciudadanía, mi respeto y mi admiración por el pueblo de Lorca, por los ciudadanos de Lorca que estuvieron luchando desde el primer momento y no han dejado de hacerlo por su ciudad. Y que no les quepa duda de que vamos a tener una ciudad con unos cimientos mucho más fuertes, una ciudad más próspera y mejor incluso si puede ser que la que teníamos, porque, además, ellos se lo merecen. Y una sola aclaración, aunque yo creo que ya está todo dicho, pero como en la intervención el señor Soler ha hecho reiteradas menciones a lo del agua, a lo de las inundaciones… Mire, señor Soler, las inundaciones fueron un gran problema para Lorca y para el puerto Lumbreras, para toda nuestra región. Todas las vivimos también y las sufrimos. Y sabemos lo que pasó. Sabemos que fue un añadido a la desgracia natural de Lorca. Sabemos perfectamente que, si el terremoto afectó a lo que es el casco, a la ciudad de Lorca, que la levantó en andas, la levantó, la movió y la dejó suelta después, el agua vino a afectar a una zona distinta. Fue a la huerta, a nuestra maravillosa huerta, a nuestra riquísima y fructífera huerta de Lorca. Y no solamente la desgracia se cebó con la huerta, sino que sabemos también que, aparte de todas esas hectáreas de terreno que se dañaron, se dañaron algo muy importante para los lorquinos y para su economía, y fueron las explotaciones ganaderas, a las que usted no ha hecho mención, creo. Y si lo ha hecho, lo ha hecho usted muy bien. Entonces, lo sabemos perfectamente. Y se ha luchado también por eso, desde las distintas Administraciones. Se puede seguir luchando, se puede todavía empujar. Sacámoslo. Ustedes hacen propuestas, nosotros las admitimos, nosotros las estudiamos y estamos todos en el mismo. Pero lo que no se puede decir, señor Soler, que es a lo que yo vengo, igual que le he dicho, con respecto a lo del seísmo de Lorca, es que no se ha hecho nada. Porque entonces ya me obligo a usted a que yo le dé datos y fechas y cosas que, a lo mejor, pues usted las sabrá, no sé. Y si no las sabe, pues le voy a volver a decir el mismo argumento que le he dicho esta mañana y que esta tarde no lo voy a repetir. Vamos a ver. Mire, le voy a decir, para su tranquilidad, ayuda a los afectados por las inundaciones. Y fíjate que voy a ser sincera, es posible que incluso estas que le voy a dar no estén todas las actualizadas que podrían estar, es decir, que no estén al día de hoy, que a lo mejor sean de hace cuatro o cinco meses, con lo que todavía podríamos mejorarlas. Pero bueno, le voy a dar las que yo tengo. Ayuda a los afectados por las inundaciones, para que usted no diga más, nunca jamás, que no se ha hecho nada. Han recibido 33 millones del Consorcio de Compensación de Seuros. Una exención de pago de agua de riego del 2012, con un ahorro de tres millones de euros, señor Soler. Rebaja en módulos fiscales al sector primario. Ayudas estatales de 122.530 euros. 42.000 euros de la mesa solidaria, señor Soler. Exención del pago del IBI a 503 familias, señor Soler. Con un ahorro correspondiente. Préstamos especiales a bajo interés de la carga. Atenciones todavía más recientes a estos datos que le estoy haciendo. Obra en marcha por un importe de más de 560.000 euros. Estudios ejemplos, estudios geológicos, geométricos, para la construcción de prese en la rambla de Nogalte, Béjar, señor Soler, hay que informarse, señor Soler. Dos millones de euros en proyectos licitados para la corrección de las ramblas del Salero y Río Luchena. Financiación o financiados por el fondo FEDER. Adjudicación del inicio del deslinde de la rambla vinaga. Señor Soler, hay que estar informado. Adjudicación del inicio del deslinde de la rambla vinaga. Se lo vuelvo. ¿A dónde se va a deslindar? Pues, por donde digan los entendidos, señorías. Yo no, desde luego, comenzando ya, habiendo comenzado ya el proceso. Estos datos se los doy simplemente para que usted esté tranquilo y que, bueno, usted puede decir lo que usted quiera, pero ya no podrá decir que no sabe que se han hecho mejoras y se han ayudado a los afectados. Que no sean suficientes, pues ahí puedo. Yo incluso estar de acuerdo contigo, que podemos seguir, seguir… No sé lo que me señale usted. Seguir reivindicando todo lo que quiera. Pero ya para finalizar, señorías, porque la tarde todavía nos depara un punto muy importante del día de trabajo de hoy. Muy importante, señorías. Tenemos quince propuestas de resolución que vamos a debatir. Como… Ya decía yo, la señora Retegui, que está calladica. No me ha dejado usted, me ha interrumpido usted, señora Retegui. Iba a decir quince propuestas por parte de cada grupo, efectivamente. Bien. De esas propuestas, yo espero y deseo profundamente, y lo digo, créanme con toda la sinceridad del mundo, que seamos capaces de ponernos de acuerdo en las máximas posibles para que cuanto más de ellas salgan por el consenso. Porque eso sí será de verdad un ejemplo a la que usted, a ustedes, los dos intervinientes anteriores reclamaban, de unidad y de fuerza de esta Cámara ante los problemas del ORCA. Muchas gracias, señorías. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señora Quirino. SEÑOR PRESIDENTE. Señor Campos, tiene la palabra. SEÑOR PRESIDENTE. Muchísimas gracias.